de la mañana con 22 minutos. Vamos con la información del clima en el estado de Tlaxcala. En estos momentos en la capital el termómetro marca 9 grados. La sensación térmica al exterior es de 7 grados. Tendremos un cielo nublado la mayor parte del día con algunos ligeros despejados a lo largo de esta mañana, alcanzando una temperatura máxima para este mediodía de tan solo 16 grados aquí en nuestra capital. El norte de la entidad se mantiene con bajas temperaturas, un ambiente frío la mayor parte del día. Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y la región tan solo alcanzarán en esta zona también en Terrenate máxima de 8 grados Celsius para este día, así que un ambiente que prevalecerá totalmente frío en esta región. Valores mínimos hasta de menos un grado principalmente en Emiliano Zapata, 4 grados para Terrenate y Lázaro Cárdenas, Salostoc y Tetla estarán rondando los 10 y los 8 grados la máxima, un cielo nublado la mayor parte del día con intervalos de bancos de niebla principalmente afectando toda esta región. Para esta mañana hay algunas ligeras lloviznas que se pudieran llevar a cabo a lo largo del día. Para Tlax, Comenito Juárez, la región cercana también de Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas, prevalecerá un cielo completamente cubierto el día de hoy, algunos despejados importantes por la mañana, sin embargo, prevalecerán bancos de niebla dispersos y de manera intermitente afectando principalmente en Tlax, con temperatura máxima para toda esta región estará rondando entre los 9 y los 10 grados, se mantiene la mínima entre 4 y 6 grados para esta mañana, un ambiente completamente frío para esta región para que lo tome en cuenta y maneje con precaución por esta caída de principalmente de lloviznas dispersas por esta mañana. Tocatlán, Sampantepec y Contla, un cielo nublado también la mayor parte del día, alcanzando 12 grados, la máxima en el termómetro, valores mínimos de 3 grados para esta mañana. Alzayanca, Huamantla, Coapiaxtla y también la región del Carmen, Tequexquitla e Ixtenco se mantendrá con valores máximos para el día de hoy, entre los 10 y los 12 grados, un cielo completamente cubierto para este día. Lunes, algunos intervalos de despejado para la mañana, sin embargo, prevalece un ambiente frío. Coapiaxtla, Ixtenco y Citlaltepec van a registrar bancos de niebla densos, hay que manejar con precaución, así como también un potencial de lloviznas dispersas a lo largo de este lunes. Para la zona centro del territorio, Apisaco, Chautempan y los municipios cercanos a Cuamanala, temperatura máxima estará marcando el termómetro entre los 12 hasta los 15 grados para Amahac y la mínima estará rondando los 4 grados Celsius para esta mañana, cielo completamente nublado. En Apisaco, en algunas regiones se pudieran desarrollar algunas lloviznas de muy corta duración para que lo tome en cuenta y lleve consigo un paraguas. Para la zona de Yauquemecan, Panotla, Texuelo, que por supuesto aquí en nuestra capital de Tlaxcala, prevalecerá un cielo nublado a lo largo del día con un ambiente frío. Alcanzaremos una máxima entre los 15 y los 16 grados, 12 grados para Panotla. Atención, las zonas altas van a registrar bancos de niebla densos y valores mínimos entre 4 y 3 grados centígrados para esta mañana. En la zona sur de nuestro territorio prevalece también un ambiente nublado la mayor parte del día en la región de Nopaluca, Anteacalco y Zacatelco, máxima de 16 grados, cielo nublado y valores mínimos de 5 grados para esta mañana. Tlal, Telulco, Quiletla y Papalotla, máxima de 16 para esta mañana, cielo completamente cubierto y valores mínimos hasta de 5 grados. Para la zona sur, pero en la región cercana a San Pablo del Monte y Zacualpan, máxima de 14, cielo nublado la mayor parte del día y valores mínimos de 5 grados en toda esta región. Finalmente, el poniente del territorio se mantendrá con un cielo nublado la mayor parte del día, máxima de entre 10 y 12 grados para Sanctorum, Huellotlipan, Españita y también para Ixtacuiclo, cielo nublado la mayor parte del día, Calpulalpanina, Camilpa, máxima entre los 10 y los 14 grados con un cielo nublado también para este día. Sígueme en redes sociales arroba y sordas para que tengas todos los días el pronóstico puntual del clima.